Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibujen su paisaje, sentimientos de una nación que no sea chica, que te recibe con la sopa y con la chipa. Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibujen su paisaje, sentimientos de una nación que no sea chica, que te recibe con la sopa y con la chipa. Patria de héroes y caballeros, que al saludar siempre se quitan el sombrero, que al despertar mando un cual alba con esperanza, porque el sueño no descansa. ¡Fuerte! 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 Esta es mi tierra, esta es mi trato, esta alegría de sentir que tengo tanto, que no me alcanza el mundo entero, para cambiarte yo soy parte de este cero. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!